Bueno, Ricardito, muy buenos días para usted y para todos los pareños. Verdaderamente, esta es una entrega más que hacemos de nuestros proyectos productivos y de esa manera dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal. Agradecimiento al señor Gobernador. Como lo hemos dicho, hace ocho días yo no pude estar en esta entrega, pero se entregaron mil alevinos y ocho bultos de concentrado para cada persona beneficiara de ese proyecto. Hoy estamos haciendo la entrega de un maíz certificado, un maíz híbrido certificado, del abono, de la urea y de los fomigos necesarios para sacar sus productos adelante. Seguimos avanzando, estamos dando cumplimiento a nuestro Plan de Desarrollo. La otra semana inicia lo de Sacha Inche también, donde hay un gran número de beneficiarios acá del municipio y de esa manera, como lo dijimos anteriormente, es un programa bandera para el municipio que no se pare dar cumplimiento al Plan de Desarrollo en los proyectos productivos. En este momento nos encontramos haciendo las respectivas entregas del programa Boyacá nos alimenta a los 10 productores beneficiados del municipio de San José de Pare, con los insumos agrícolas, de maíz y sus respectivos abonos y fertilizantes y los agroinsumos. Este programa se desarrolló a partir de la difícil situación económica que se presentó el año pasado por la pandemia, viendo la difícil situación de los productores. El señor gobernador y el secretario se dieron cuenta de que estaban en una difícil situación los productores e hicieron este plan de choque con este programa de Boyacá nos alimenta. Hasta el momento ya se han visto beneficiados los 123 municipios del departamento con unos productores. La idea es continuar con este programa para seguir beneficiando a todos los productores del departamento. La idea es que el productor se vea beneficiado, vea este programa como una ayuda agroalimentaria y una sostenibilidad alimenticia. Aparte de eso, que tengan una ganancia económica en el momento de la venta. Espero que los productores estén contentos de este programa y aprovechen las ayudas que tiene la Gobernación, la Secretaría de Agricultura y la Alcaldía Municipal. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este apoyo para los campesinos de Boyacá. Me parece que estos proyectos productivos son muy buenos e incentivan a las personas, nos incentivan a nosotros a producir en el campo, que es lo que necesitamos en este momento en Colombia. Esa es precisamente la invitación, creer que sí es real, porque a veces uno le dice a la gente, oiga, que hay un proyecto, escribas en que... No, 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 yo no voy por allá a perder tiempo. Entonces, la invitación es que crean y que por medio de la UMATA se escriban o por medio de la Alcaldía misma para que sean beneficiarios más adelante. Seguimos trabajando para ver un San José de Párez más unido, cultural y productivo.